No quiero llorar, no quiero sentir jamás Lo débil que soy, lo lejos que estoy en esta ciudad Yo quiero decirte amor, no quiero ser tu calor No hay nada aquí que me haga feliz, realmente feliz Porque cada vez que veo la tristeza en mi reflejo Sé que mi momento es contigo en tu desierto Todo lo que tengo, yo por ti todo lo dejo Solo quiero estar Donde tú estás, juntos en algún lugar Sentirte aquí, reunidos al fin, unidos sin fin Hayemos la solución, caminos entre los dos No existe razón para continuar donde no es mi hogar No quiero morir de amor Yo quiero ser tu calor Porque permitir crecer infeliz, tan lejos de ti Cada vez que veo la tristeza en mi reflejo Sé que mi momento es contigo en tu desierto Todo lo que tengo, yo por ti todo lo dejo Solo quiero estar, solo quiero estar Donde tú estás, juntos en algún lugar Sentirte aquí, reunidos al fin, unidos sin fin Yo quiero ser tu calor Yo quiero escuchar tu voz Ser ya de mí Yo quiero ser tu calor Yo quiero ser tu calor Dame una señal, te juro que me doy hoy Dame una señal, te juro que me doy hoy Dame una señal, te juro que me doy hoy Dame la señal, te juro que no, dame la señal, te juro que no, donde tú estás, juntos en algún lugar, sentirte aquí, reunidos al fin, reunidos sin fin. Porque no sé tu cuerpo, porque escuchas tu voz cerca de mí, porque no sé tu cuerpo. No sé tu cuerpo, porque no, donde tú estás, juntos en algún lugar, sentirte aquí, reunidos sin fin.